Parecía ser una jornada habitual en el CESFAM de Bocasur. Pacientes esperaban tranquilos su atención, pero la calma en el lugar se vio interrumpida. El carácter empieza a recorrer y se encuentra saliendo de la oficina a una persona a la cual no responde de manera fehaciente lo que estaba haciendo al interior y venía con un bulto algo cuadrado en el abdomen, lo que resultó ser un notebook que estaba sustrayendo. El sujeto de polera naranja ingresó a un lugar autorizado solo para funcionarios. Tras el forcejeo con carabineros, logró escapar, pero solo unos metros. El carabinero al tratar de reducirlo, esta persona se opone a la detención, le da un golpe al carabinero al abdomen y sale corriendo en el CESFAM donde se sube una bicicleta y es detenido al exterior de este ya que el carabinero ya había pedido refuerzos. Hurto frustrado oportunamente, el hombre de 20 años fue detenido. Tiene un amplio prontuario por diversos delitos. Mal me parece, siempre pasa esto acá. En todos los consultorios creo que está pasando lo mismo. Malo está porque se supone que no tienen por qué robar, así somos todos afectados después, no los quieren ni atender después. Un centro de salud en San Pedro de la Paz que no es ajeno a incidentes, solo a modo de ejemplo en 2017 un supuesto paciente se llevó el televisor de una sala de espera, mientras que en abril de 2018 usuarios protagonizaron una pelea en la fila por horas médicas. Hechos que motivaron la presencia de carabineros de punto fijo en el lugar los días viernes, sábado y domingo. Fue justamente este servicio el que frustró el hurto del notebook. Lo último que vamos a hacer es la instalación de botones de pánico para que permita que todos los funcionarios y todas las personas que están en ese lugar se enteren de lo que está ocurriendo en ese momento y ayuden y colaboren entonces a evitar que esto ocurra. Reforzamiento en la seguridad de un consultorio que desde hace ya algún tiempo da más que hablar por los hechos delictuales en su interior que por temas de salud. ¡Suscríbete al canal!